¿Ayudarme, cabrones? ¿Ayudarme? ¿Qué vienen? ¿Qué vienen? ¡Eh, eh, eh! Esto me suena, esto me suena, arriba, arriba, arriba ¡Lotea, lotea! ¡Lotea y vete! ¡Lotea y vete! Me salen bien Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo día de Rust Como os dije en el anterior vídeo que fueron todos raideos Hoy iba a traer salseo Tenía otro vídeo de raideos, le dije Vamos a cambiar un poco, ¿no? Así que este vídeo va a ser, cuando cambiamos de servidor Nada más entrar al servidor empezamos a conseguir armas Y ahora veréis cómo, ¿vale? Recordad que empezamos con los kits starter de este servidor Que te dan una pistola, unas cuantas moras o algo así Unas blueberries, un par de... un par, no, dan bastante Jeringas, te dan 10 o así Y igualmente 10 medikits, algo así debe ser, ¿vale? Entonces si veis que hay muchos medikits y jeringas Que sepáis que es porque te lo dan cada dos minutos Entonces eso no cuenta tanto Pero con esto es con lo que fuimos a una pelea que había ahí En mil unos por unos que había escondidos No sé, una cosa muy rara que vais a ver ahora Así que disfrutadlo y nos vemos durante el vídeo Que con la pistólica de mano también cuesta, ¿eh? Bueno, bueno, le dimos ahí un rol todo hace un momento ¿Por qué no me deja guardarlo, tío? Si esto es un putecimiento ¿Ayudarme, cabrones? ¿Ayudarme? Ya lo mato yo, no os preocupéis Coger, coger ahí Equiparos vosotros, venir aquí Venir aquí, coger a ese Coger un arma cada uno, así Tiene una K, una Volt y una Thompson Así que iros equipándolo todo Yo ya me lo he memorizado también, eh Arriba, arriba, Oscar Arriba, ¿dónde? Vale, vale, bueno, bueno Dame por Kun Mira, mira, mira la cabeza ¿Veis la cabeza, eh? Sí, sí ¿Cogisteis las armas? Que había uno muerto ahí con todo, ¿eh? Sí, sí, yo tengo una Volt Había una Volt y una Y luego le cogí una K Vale, vale, vale Capi, ¿te faltas tú por arma? No tengo arma Estoy aquí recogiendo cosas de... ¡Uf! ¡Qué de balas! Vale, tengo Thompson Aquí La del cuerpo que había ahí muerto, ¿no? Gua, tiene de todo este, eh Este era un asesino, ¿eh? En su casa Lo llamaban el killer ¡Ah, puto lagazo, tiente! Te mía, tío, pero todo lo que tiene este hombre ¡Uh, uh, uh! ¡Qué me da! Ahí está, tío, ahí arriba Eh, tú no tiras a la izquierda, ¿eh? Eh, ¿eso no sois vosotros? Sí, somos a otra izquierda ¿Y a la izquierda quién dispara de vosotros? Yo no Yo no ¿Pero se disparaban de vuestra izquierda? Ahí están Ahí otro, ahí otro, ahí, ahí Esa, ahí roca Ese, ese, ese Vale, el de atrás lo he matado Muertos, muertos Tiene nada Un puto, un lobo ¡No! ¡Puta mierda, eh, lobo, tío! ¡Otro tío, otro tío a la derecha! ¡En la roca! Dos Thompson, dos Thompson Se ha ido al fondo, a la derecha ¿Dónde estabas, Cosmo? Me acaba de matar un lobo, tío ¿En serio? Eres el amo, ¿sabes? Que no tenía balas, coño Espérate Voy con la pipa, tío Me he quedado sin balas Cúrate bien Yo tengo balas Ahora te doyé arreglar Oscar, oye, ahí a la derecha Ahí, tío Al fondo, detrás de esa roca Espera, espera Yo no sé ni dónde estamos nosotros, ¿sabes? Pero por qué no me curan las ceringuillas, tío ¿El qué? ¿No me están curando? Eh, ¿quién dispararon acá? Yo no ¿Nadie? No, yo no Aquí, aquí, aquí Lo veo, lo veo Matalo, matalo Lo voy a matar Lo voy a dejar vivo ¡Hostia! ¡Hostia! Este se cargó medio server Madre mía, Bolt Este tiene de todo Este Este se cargó medio server, tío ¿Volt? ¿Quién? Me disparan Me cago en su puta madre ¿Quién es? No sé ni dónde me disparan, tío ¡Uh! ¡Lak! ¡Lak! ¡Utro, tío! A la derecha Muerto Todas, más de todas ¿Qué queréis? ¡Sí! ¿Este es Cosmos? ¡Sí! Pues ya que no te doy más Mientras me ponga hit, disparo ¡Eh! ¡Hay otro, eh! ¡Otro, tío! ¡Hostia! A la derecha ¡Pon acá! Muerto Muerto Voy a apurar ¡Hay otro, tío! ¡Hay otro! Muerto ¡Me lo comí todas! ¿Este aquí qué es? A mí no me asustan Yo estoy ahí abajo Tengo vagas Tengo de todo Eh... ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Tengo... Tengo... Yo tengo una casa Pero si no, sí Tengo como seis Thompsons Y tantas... Tantas tantas aca, eh Yo tengo dos Thompson Dos aca, dos ball 300 balas, 600 de pistola Voy yo a casa, lo dejo y vuelvo a la Pues vente, vente porque estamos petados Claro, hacemos eso, hacemos una ronda ¿Por qué no me dejan memorizar la casa? Disparan de la casa, tío Pero los de la casa no vienen al salseo, se quedan allí Y... ¡Uy! ¡Eh! ¡El arma buena, el arma buena! A ver si puedo memorizar primero la puta casa, tío Ahí hay otro tío, a la derecha Como me gusta cuando salen las líneas esas de las cabezas, ¿eh? Alasgándose de la muerte O por el del medio, o por el del medio Hay otro detrás, ¿eh? Oscar, detrás había un tío, ¿eh? No puedo darle a todos No, tío No, 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 no Me mataron, tío, ahí abajo Riu, justo abajo tuya Hostia, mi cadáver, tío Que ni cosas tengo, por Dios Tengo en la casa disparando ya otra vez los pesados, tío ¿Qué dices, Lidia? Ah, muy bien Oscar, ¿tú ya te has looteado? Sí Tengo un montón de Thompsons encima Y balas Vaya tiraco, le he pegado a uno ¿Qué hago? Yo no tengo el home Voy a home yo Es que tengo cuatro home Hay otro detrás, Oscar ¿Quién es el solta? ¿Qué no es nuestro, tío? Dale, Mosca, Mosca, matalo ¿Qué piensas este, tío? Pero que no se muere Que viene, que viene Vete, 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 vete ¿Quién lo mató? No sé De medio de la casa, de la casa, ¿eh? ¿Algo? Mierda ¡Qué, Lidia! Vale, soy yo Eh, espera, tío ¿Dónde guardé yo los C4? Dejarme buscar un segundillo Era una roca, ¿sabes? Pero... ¿En serio? ¿Dónde están? Que no, que no Que me estaban disparando Estoy en ello, estoy en ello Vale Me estaban disparando Pero yo lo he escondido Un maldito joven Hay un tío ahí, ¿lo viste? Sí, voy a poner a muerte, tío Pero vigila, que hay otro tío ahí ¡Tío! Puta acá, tío ¿Te mataron? Normal, tío No es normal lo que se mueve la cara Oscar, izquierda, izquierda Me ha matado Está justo ahí, está herido, ¿eh? ¿Dónde, dónde? La primera cuadrada Espera, espera, espera No te voy a morir No te voy a morir No te voy a morir Corre, corre, corre ¡Ape! ¡Ape! Muerto Otro Me ha matado a otro De de atrás, ¿eh? Vigila Lo vi, lo vi, lo vi Riu, en la rueda que estabas tú Debajo A ver si puedo lotear al Capi ¿Debajo a dónde? ¡Eh! De atrás, de atrás Mira que puedes con él Capi, TP, Capi, TP Capi, TP Lo veo Esto no es puto al gusto Capi, TP Estoy escondido como puta, ¿eh? ¡Eh, eh, eh! Esto me suena, esto me suena ¡Arriba, rrrr! Lotea, lotea Lotea y vete Lotea y vete Como casi Mira que viene Sí, sí, me piro Eh, me ha vinto ¡Qué me mata! Me mato, me mato Yo me piro, espera, espera Pírate, pírate, pírate Pírate que tiro los C4 Y la sacas Me he pirao, me he pirao ¡Uf! ¡Uf! ¡Ah, ya te ha pillado, ¿no? ¡Eh, la casa, la casa, la casa! Cuidado Capi, ¿mandaste? No, voy Mil de sulfuro, tío Gracias Aquí hay gente que se viene hasta con cosas A la batalla Vete, 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 vete ¡Uf! Escucho tiros ¡Uy, don! Headshot Le dije headshot Eh Si lo ves, está Si lo ves, está tocado, ¿eh? Si a ese tío lo ves, está hecho mierda No, le he hecho vapor Está ahí Está a la derecha Está a bugear al puto ratón, tío Muertos, muertos Me disparan de la casa, intento lotear Voy, voy No tiene nada ¡Uf! Yo tengo armas ¡Corre! Es un niño, soy detrás de la roca ¿Quién dispara con Bolt? Yo no Me disparan a mí Maté a uno, ¿lo viste? ¡Pero que estoy loteando mientras se disparan todos ahí abajo, ¿sabes? Que divertido es esto, me estoy... Si estaban disparando todos con el Ryu, yo loteando y yéndome Pero lo viste, ¿no? Que le maté ahí a lo pro ¿Eres tú el que lootea? Es el de encima del tejado, ¿eh? ¿Quién está looteando? Yo no El de la volta está encima del tejado Uno menos Uy, hijo de puta, no lo he visto Otro menos Dos llorando ¿Quién mata a dos? Cuando puedes aceptar esto Me peina, tío, parece peluquero ¿Tú? ¿Ese eres tú? Cosmos Dime, dime Vale, es que estoy muy cerca de esta mierda Voy, voy, voy Soy gracias a vos, si querrás Le di al de ahí arriba Mierda No le doy al que lootea, ¿eh? Yo soy Ahí, dos tíos Le di, le di, le di a uno El del uno por uno le di Vale Headshot Headshot es el de la roca O sea, se va a estar curando como puta Tío, que balas tengo Rápidas Uy, hay un tiraco Le he pegado El de encima del techo tiene que estar jodido, ¿eh? Encima de la roca estáis vosotros, ¿sí, no? Río Ah, al fondo hay dos Le di al del dejao Se tiene que ir Sí, ahí se coloba dentro ya Eh, detrás, detrás, Oscar Voy Toma, Ryu, coge esto Ryu, ven, ven ¿Tienes balas de acá o algo? Toma Coge, coge, coge la volta y diecisiete balas Es el único que tengo, pero Diecisiete balas Yo tengo la volta, tío, pero no hay balas Tienes y diecisiete ¿Algo tú? Hay un tío ahí, derechas, ¿eh? Salgo a saco, ¿no? ¿Dónde está? Yo soy bueno Ah, por detrás, tío, por la puta espalda Hay uno de izquierda a la casa Ok, tío Pero, ¿llevará a Vol, no? Ya, pero ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí ¿What? Me disparan de la casa ¡Viva la! ¡Eh! ¡Acá, acá, acá, acá! Me mató Déjame ver si puede rápido Me he recargado algo No No, de acuerdo Ha cojo, ha cojo un rapido Ya está ¿Y cogiste la Thompson a ese? No, voy a la derecha ¿Ha matado? No, yo a él Toma, toma Ahí, acá, toma Da igual Tengo Thompson de este ¿No tengo balas? Quinientas treinta y un balas, tío De Thompson Vale Ala, ya los matamos con la pistolita Eh, un tío, un tío, un tío Oscar, mira arriba Ya lo veo ya Le he dado Otro derecha Le di tres, cuatro tiros Me salen, tío ¿Cuatro? ¿Cinco? ¿Pero qué pasa? Que no muere Otro, otro, otro Estoy curando ¿Lo mataste? Muerto Acá Bolt Escucho una flecha Hostia, petao Pasos ¿Tú? No Pasos Lo veo Pero lo estoy recargando No quiero ¿En serio? Me tiro la chacha Le hizo un evade ahí épico, eh Qué grande el cabrón, chaval Por eso tenía que dejar que me matara Y hasta aquí va a llegar el vídeo Espero que os haya gustado Ya os dije que habría salseo Y más salseo Es imposible, ¿vale? Esto no es un Battlefield De esos que Vamos a probar armas Y todo eso No Es un servidor normal Solo que aquí No sé qué pasaba Que venía todo el mundo A dispararse en ese momento Y aquí es donde Aprovechamos Y Conseguimos un montón de bolts Chakas y Thompsons Y los 10-4, ¿vale? Que eso no lo pude grabar Y una M249 Que tampoco Porque estaba Cuando llegamos al salseo No pensaba que iba a ser tanta cosa Y no estaba grabando Y empecé a grabar ahí En medio del salseo En plan ¡Tengo que meterlo en YouTube! Entonces hay cosas que se perdieron Pero bueno Más adelante veréis Ya como robamos Alguna M249 de esas Que está bastante bien Y nada más El próximo día No sé si empezar desde aquí O ir un poco más atrás En el tiempo De esto de De Rus, ¿no? Y sacar algunos raideos Decirme vuestros Lo que queréis Si queréis que saquéis los reviews De los días anteriores O si queréis ya que avance Desde este punto Hasta adelante Será cosa vuestra Así que bueno Nos vemos en el próximo episodio Espero que os haya gustado ¡Adiós!